el crimen de Fernando Baezosa, el juicio que tiene a ocho ragbears involucrados. ¿Quién es quién, Jean? Efectivamente, Hugo, vamos a repasar uno por uno. ¿Cuáles son y por qué es tan importante tener en claro de estos ocho imputados cuáles tuvieron los roles de partícipes necesarios y coautores funcionales? Vamos a revisar unas placas ahora que vamos a tener claramente el caso Baezosa, el rol de los imputados. No, Máximo Thompson, rápidamente, es uno de los que está más implicados. Tengamos en cuenta, Hugo, que su zapatilla, la de Máximo Thompson, es la que figuraba en el cuello de Fernando. Lamentablemente, es quien está siendo sindicado como acusado de darle la patada mortal, que luego le produce el traumatismo de cráneo grave. En consecuencia, tuvo, lamentablemente, el paro cardíaco y que tuvo la muerte casi en el instante. Seguimos repasando los nombres. Ciro Pertossi, él es quien creen que empujó a Fernando. Como ustedes lo pueden divisar, aparece en una afirmación tomada por su hermano, por Lucas Pertossi, se lo ve atacándolo por la espalda. En esto hacía hincapié Fernando Burlando hoy, cuando hablábamos con él. Y, obviamente, agrega que lo golpea desde el suelo. Seguimos repasando los imputados. En Socomelli aparece en el video del mismo Pertossi. Para la justicia, es uno de los primeros que los ataca junto a Ciro. Recordemos que lo atacaron por detrás a traición. Y, además, es quien después forma esa especie de cordón humano. Por eso yo te separaba, Hugo, los cinco que se indica Verónica Zamboni, aquella fiscal de Villa Gesell, que indica los roles. Y los otros tres acusados de dar ese cordón que le impidió a Fernando defenderse hasta con sus amigos. Seguimos repasando. Ahí tenemos a Blas y Nali. Aparece en las grabaciones. Se lo ve golpeando a Tomás. Es otro de los que formó ese cordón humano. Piñas y patadas. Es verdaderamente muy escabroso, Hugo. Repasar eso es lo que están viviendo los padres en estas audiencias. Seguimos repasando, además de Blas y Nali, Matías Benicieri. Para la justicia es quien arenga. Cuando salen del boliche, lo ubican a Fernando, lo buscan y ahí es quien dice vamos a golpearlo y, obviamente, desencadena en el peritaje de ADN, que justamente en una de las uñas de Fernando, eso es clave, Hugo, en una de las uñas de Fernando Báez Sosa se encontró rastros de ADN de Matías Benicieri. Luciano Pertossi sigue acusado de participar en la pelea desde dentro del boliche. Se estima que a él es quien Fernando le moja la camisa. Recordemos esto, Hugo. La pelea comenzó dentro del boliche porque uno le mojó la camisa al otro con un trago. Es verdaderamente tremendo que en eso desencadene el fallecimiento de Fernando Báez Sosa. Esos son los ocho imputados que hoy están en la mira y que, obviamente, se resolverán los causales penales y responsabilidades del asesinato de Fernando Báez Sosa. Muchas gracias, Sean. Invertí con Muñoz Real. Invertí con Muñoz Real.